Son pila de pelotero, pero al único que le tiene miedo es a mí. Llévate el loco. Oye, loco. Saludos, familia de Latinos en Pelota. Seguimos con esta cobertura especial, Opening Day 2024. Y tenemos el placer de conversar con Alexis Díaz. Y por aquí anda el hombre, la cocoa. A mi hijo, a mi hijo, Eli de la Cruz. Ya ustedes saben. Alesi, un año nuevo, 2024. Un equipo que ahora se está confortando con Latinos, con la llegada de Martínez, Espinal, James Candelario y el mismo Monta. ¿Cómo tú ves el equipo para este año? El equipo se ve muy bien, de verdad. Buscaron los peloteros que no hacían falta. Y creo que el equipo ya está completo. Estamos ready para dar la gran batalla de esta temporada. El día yo estoy el loco, que el loco sabe. Saco el bobo que hay este año. El jueves cuando te vi, hablamos un poquito de Frankie Monta. Y tú me dijiste que tú lo vías sólido. Y tiró seis entradas sólidas. Sí, oye, yo todos los días hablamos y nos pasamos juntos todos los días como si nos conociéramos de año. Y yo le dije, oye, cuando tú salgas ese Opening Day, yo quiero seis innings en cero, seis. Y me dijo, vamos por encima. Y ahí está, el hombre hizo su trabajo y cumplió con lo que él había dicho. Después de lo que pasó en el Clásico con el hermano tuyo, ya tú lo ves ahora lanzando en la lomita. ¿Cómo te llena eso de satisfacción ver a tu hermano de nuevo en la lomita? No, de verdad, desde el mismo año pasado que yo fui, cuando fuimos en septiembre a los mes, este, tuve la oportunidad de verlo tirar el bullpen y se vio muy bien. Y trabajar con él en el off-season, súper bien. Este, he estado en todo el proceso junto con él, ahí apoyándolo. Y de verdad que se ve muy bien. Y los innings que tiran en el pin training se vio demasiado de sólido. ¿Cómo te has preparado tú esta temporada muerto? ¿Te preparaste para esta temporada? No, me preparé mejor, me preparé mejor. Físicamente estoy mejor, en mejores condiciones. Y ready para lo que venga esta temporada. Yo creo que tú le digas algo a los fanáticos, y más a los fanáticos allá de Puerto Rico. ¿Qué tan cerca son tú y tu hermano? Porque yo vi una entrevista que él dio, donde él decía que ya él no iba a jugar más por Puerto Rico por lo que te hicieron a ti. No, en verdad ahí, mi hermano, tenemos una maldad súper brutal, pegada, demasiado. Nosotros nos llamamos todo el tiempo, todo el tiempo nos estamos llamando y hablando de cuántas cosas pasan. No es nada más en pelotas, en lo que pasa en Puerto Rico, en los animales de nosotros, aquello, lo otro. Siempre estamos hablando. Yo creo que tú me digas, un pelotero ya retirado, que a ti te hubiese gustado enfrentar ahí, que se te pare ahí, para tú poncharlo, porque nadie quiere creer en un home run, ¿verdad? En verdad, en verdad es que son muchos, son muchos peloteros que uno... Oye, son pilas de peloteros, pero al único que le tiene miedo es a mí. Llévate el loco. Oye, loco. El sprint training, me andaba oyendo. Lo cogí en el sprint training y le... Ojiendo, cuatro malas seguidas. En verdad, un pelotero retirado, un pelotero es un bateador brutal, baribón, en verdad. Me hubiese querido enfrentar ese bateador. ¿Cuál es el lanzamiento favorito de Alesi Díaz o el lanzamiento que él cree que él maneja mejor? En verdad, este año yo trabajé... Trabajé en los dos lanzamientos y ahora mismo tengo los dos lanzamientos súper bien, que los puedo tirar en cualquier conteo, como sea, y estamos ready. Bueno, Alesi, yo creo que tú me le mandas un saludo ahora a todas esas fanaticadas de Puerto Rico. Pero ahora también, que no se me queden los de los rojos de Cincinnati, que están activos también, que este equipo se ve al 100. No, quiero mandarle un saludo a fanaticas de Puerto Rico. Gracias por el apoyo y siempre estar pendientes de nosotros. Sigan viendo todas las páginas de pelotas y apoyándonos. Y a la fanaticada de Cincinnati, en verdad, mejor fanaticada del béisbol mundial. En verdad, esa gente viene al pelotero y nos apoyan y siempre están pendientes de nosotros. Ya ustedes saben, mi gente, que estuvo Alesis Díaz, brother. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok. Arroba Latinos en Pelota.